El dólar navidad, le dicen. Vos no recibís caja navideña, pero ellos reciben el dólar soja. No hay que dejarlo ir el sábado, que los compañeros que están en Qatar hagan un piquete. Yo siempre tengo esperanza de bolsano, eso es la realidad. Te mostré ese gráfico terrible, ¿cómo van a mostrar ese gráfico? Chicos, se ve la caída de la participación de los salarios de este gobierno. Al final, ¿qué esperanza uno le puede dar a la gente si no se puede hacer nada? Punto del mal menor nos lleva siempre a correr el arco hacia la derecha y a que todos aceptemos el ajuste porque no hay otra. Seremos chiquitos, pero tenemos buena data. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá ya haciendo programa con Como Podemos. Sí, ya arrancó el Mundial. Ya arrancó el Mundial, no de la mejor manera, pero vamos a hablar de algo que nos va a salvar de esta amargura futbolística que tiene que ver con la economía, la política. Se abrió la campaña electoral 2023, habló Cristina. Habló Guzmán. Habló Massa. Habló Álvarez Agís, que a veces siempre tiene cosas para decir. Siempre tiene cosas para decir. Los economistas siempre tenemos cosas para decir. Todos y todas. Después también están los números del ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno. No presupuesto 2023, sino ahorita mismo, cuarto mes consecutivo con caída de los gastos fiscales. Así que, bueno, sobre eso también habló Guzmán. Sí, hay números, hay declaraciones, hay cruces de posiciones. Hay pelea por el salario mínimo vital y móvil. Los dólares se reactivaron. Se fue perdón. Se fue perdón. Se fue más estadí, taca, 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 taca. Y Gonza tenía muchas ganas de hablar de la deuda en pesos. Así que esos son los temas que vamos a estar trabajando hoy en día. No sé con cuál querés arrancar. ¿Querés arrancar hablando de fútbol? ¿Vardeando la escaloneta? No, jamás, jamás. Es el faro moral de la nación. Jamás, el faro moral de la nación. Si algo nos queda es confiar en la escaloneta y en Messi. Messi, Messi. No se puede confiar en nada más que en Messi, ¿no? Y además podemos, acá vamos a hablar de economía y de política un poco, como para, si no, ya se hace eterna la espera para el sábado, ¿no? Para el próximo partido. Entonces en el medio hay que cambiar un poco de temas. O sea, imagínense que en este momento la economía y la política sea como el hablar otra cosa. Yo estoy sorprendida, sorprendida. Yo también estoy sorprendida. Bueno, podemos empezar con los dólares, que es como el tema más, ¿viste? Como que uno abre los diarios de economía y está todo como flashy, urgente, urgente, urgente. Que tiene que ver también con la campaña electoral y con los discursos que se vinieron, porque se reactivaron, digamos. En términos reales uno ve cómo se fueron evolucionando y podría decir que por ahí estaban medio planchados. Sí, porque la semana pasada veníamos charlando. Ya veníamos de un día o dos días que habían subido un poquito los dólares paralelos, ¿no? Estamos hablando del dólar MEP, el contado con liquidación, el dólar Blue, que está un poco más atrás que estos. Que, bueno, venían de un año en donde estuvo movido durante la mitad del año, ¿no? Con lo que fue el cierre de las importaciones, la salida de Guzmán, que ya vamos a hablar de eso. Todo el lío que hubo con los dólares paralelos durante el invierno, pero que después con la asunción de masa tuvimos tres meses de plancha, ¿no? Con el dólar soja en el medio, con políticas, si se quiere, más específicas de los sectores, pero que sacaron al dólar de las portadas de, bueno, qué es lo que estaba sucediendo, sobre todo después de julio. Claro, y que eso llevó a que, al tener una economía como la que estamos, en la cual hay una nominalidad muy alta, es decir, que todas las variables van evolucionando muy rápido. Tenemos una inflación del 6-7% en meses anteriores, pero que ahora no parece bajar del 6% por mes. Que una de esas variables, como puede ser los dólares paralelos, se queden estancados o bajen incluso a 290-300, como estuvo hasta hace unos pocos días, hace que esa variable, en este caso el dólar paralelo, quede atrasada con respecto al resto, ¿no? Es decir, que no subió como subió la inflación. Eso pasa con muchas variables como el salario, pero en este caso con los dólares paralelos. Entonces, ¿eso qué hizo? Que durante algunos meses haya sido más negocio, estar en un plazo fijo, estar en deuda en pesos, como dijo Candace hace un rato, mientras los dólares paralelos se mantenían fijos. Ahora, el problema es cuando se despiertan, ¿no? Claro. Y si alguno de ustedes estuvo mirando más o menos algún portal financiero, y eso va a haber títulos como, por ejemplo, se acabó el carry trade, ¿no? Cosas como... ¿Qué verga es el carry trade? Claro, que se acabó hacer tasa en pesos, es decir, poner la plata en un elemento muy conservador como el plazo fijo, pero hay distintas instituciones que hacen tasa en pesos, es decir, compran bonos del tesoro, o en letras del Banco Central, las Lelix, en donde valorizan los pesos, y después, en teoría, tendrían que volver a los dólares para cristalizar, para consolidar una ganancia en dólares por un periodo de tiempo determinado. Bueno, esto estuvo de moda durante el macrismo, 2017, 2016, mitad de 2018, porque después dejó de hacer negocio con la suba de los dólares, pero básicamente posicionarse en pesos para hacer tasa de interés, cuando la tasa de interés está tan alta como está ahora en Argentina, y después volver a los dólares. El problema es si uno está invertido en pesos, suben los dólares más de lo que los rendimientos en pesos. Medio bicicleta, se podría decir. La bicicleta financiera. En el lenguaje coloquial de la calle es la bicicleta financiera. Exactamente es eso. Entonces, con este despertar del dólar, bueno, se borraron las ganancias en pesos, que tuvo un mes y medio, dos meses, por ahora. Bueno, es una cuestión del día a día. Lo que tiene que ver con la economía real creo que es distinto. Dos problemas acá, ¿no? Porque, por un lado, cuando empieza a sonar esta alarma del dólar, es como que marca una inestabilidad de la hora, que en realidad también, digo, si vos tenés un país que tiene 88% de inflación interanual, y se espera que todos los precios más o menos se vayan acomodando a eso. Y si vos ves las brechas, bueno, las brechas crecieron, la de los dólares paralelos en relación al dólar oficial, pero no están tan altas. Ninguna supera el 100% actualmente, que hubo momentos de gestión donde superaban el 100% y que es como una alarma más grande, si se quiere, que la brecha sea tan grande, o sea, que sea casi el doble la cotización oficial. Hubo momentos que lleva el 130, creo. Por eso, eso es como, bueno, te genera, che, algo tenés que hacer, una expectativa de cambio, de evaluación, o de alguna otra reforma cambiaria. Eso por un lado, y por el otro es, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? En el contexto actual, como que, porque mi sensación es que cuando el dólar se va, o sea, cuando se empieza a despertar las cotizaciones paralelas, hay un poco esta, no sé si es una cuestión de comportamiento que ya tenemos acomodado, que como que el dólar se puede ir a cualquier lado. Y creo que es importante traer alguna estabilidad en ese sentido. Sí, o sea, en primer lugar, creo que, o sea, en términos de estabilidad para la economía argentina en general, es que hay un control de cambio muy fuerte. Sí, pero no solo el control del cambio, sino que estamos a 23 de noviembre, y ya se viene diciembre, y diciembre es un mes de alta demanda de pesos. Y eso hay que decirlo, porque tener una alta demanda de pesos también te afloja un poco esas presiones sobre las presiones cambiares. Pero además de eso, hay que ver qué sucede con las regulaciones de este mercado cambiario, y si efectivamente va a haber ese dólar soja en diciembre para el trigo, o va a ser para la soja. Por eso es el dólar navidad, le dicen, parece. Porque tan de fiesta... Vos no recibís caja navideña, pero ellos reciben el dólar soja. El dólar navideña. Porque trigo parece que no va a haber para exportar. No va a haber algo que veníamos charlando, o sea, va a haber muy poca cantidad de toneladas. Pero para, antes de ir a eso, porque con el dólar soja, nosotros lo dijimos en el capítulo anterior, yo me voy a poner la gorra periodística de, bueno, ¿dónde se anticipó primero, chicos? ¿Dónde ha sido anticipado primero? Seremos chiquitos, pero tenemos buena data. La tiro nada más. Lo dijimos, lo grabamos el miércoles y sale el jueves. Claro, y todos como, ah, sí, no, porque tal, porque tal, en medios enormes. Pero lo reautizaron. Bueno, capaz hay cosas más chiquitas, porque lo dicen antes. Por eso es muy importante que los vean. Bueno, para estar con toda la data fresca, chiquis, data fresca. Después salen los otros a decir primicia. No, no fue una primicia. Pero volviendo a esto de los dólares, entonces yo siento o quiero traer esta variable de calma de, por un lado, diciembre, un mes con mucha presión, mucha demanda de pesos por aguinaldo, vacaciones, fiestas, como que la gente sale a gastar más pesos, necesita más pesos. Entonces eso baja las presiones en los dólares. También en los dólares paralelos. Y, bueno, sí, efectivamente, todavía no está confirmado de parte del gobierno, va a haber otra regulación cambiaria. Bueno, el dólar soja, uno puede tener críticas a este premio para los exportadores que están especulando y, por ende, son productores más grandes o exportadores que son más grandes y pueden hacer eso, pero que tuvo efecto en octubre. Digo, se recaudó una buena cantidad de dólares que se fueron de las reservas. Se están yendo ahora. Se están yendo en este mismo momento. Yo revisaba el número de reservas y estamos casi 1.900 millones de dólares abajo del principio de año. O sea, sigue sonando la campanita de las reservas del Banco Central. Claro, a ver, entonces, ¿cómo se conecta esto? Porque tenemos lo que señalaba Cande de la posibilidad de un nuevo dólar soja a hablar navidad. Tiene que ver con que... Dólar navidad me encanta un poco el suelto. Que hay dos. El valor del dólar está puesto en relación al peso. Entonces hay dos variables que acá tenemos que ver. La cantidad de pesos, como decía Cande, la demanda de pesos en este caso. Es decir, que tanto la gente vaya a usar esos pesos para gastarlos, que tanto no, que tanto se lo saquen de encima. Y por otro lado, los dólares. Particularmente los dólares que tenga el gobierno, el Banco Central, para defender el valor del peso. Entonces lo que señalaba Cande de poder habilitar un nuevo dólar soja para que ingresen reservas a partir de la exportación de soja, en este caso, tiene que ver con fortalecer las reservas del Banco Central, que es lo que viene sufriendo y que fue de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, por un lado, vendría refuerzo, si se quiere, las reservas, para tratar de contener las expectativas de que no hay dólares. Que es lo que se empieza a hablar cuando suben los dólares paralelos. Y por otro lado está la cuestión de la cantidad de pesos, la demanda de pesos y la deuda en pesos, a la cual creo que en un rato vamos a llegar, pero que en el medio, esta política del dólar soja, de habilitar el dólar soja, afecta en los dos lados. Porque no es solamente un tema de que van a ingresar dólares a las reservas del Banco Central, que es así, sino que a cambio de ese ingreso de dólares, de esa venta al exterior de la cosecha, lo que se le da a los productores, a los exportadores, principalmente a las empresas exportadoras, son pesos. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir si esto se materializa es que se le va a dar un dólar de 215, 225, más o menos por ahí, se estima que puede llegar a estar... Todos quieren decir 230. Claro. Están presionando. Están presionando, adquiren un poco más. El problema es que cuanto más alta sea ese dólar, bueno, probablemente más dólares entren, pero al mismo tiempo... Más pesos. Más pesos hay que meter para equilibrar esa balanza, ¿no? A los exportadores finalmente se les da pesos porque todos los dólares pasan por el Banco Central. Entonces, ¿a dónde van a ir esos pesos? En su momento, con la entrada del dólar soja anterior, hubo una disputa con regulaciones de que los productores no podían acceder al dólar paralelo, a los financieros, para que no salten los financieros. Bueno, eso más o menos parece que funcionó porque tuvimos tres meses de estabilidad cambiaria en el paralelo. Ahora hay que ver qué pasa. Hay que ver a dónde va toda esta cantidad de pesos. Lo van a hacer más salarios. Hay que ver dónde termina. Y que, bueno, esos pesos terminaron muchos en plazo fijo, ¿no? Había mucha gente que se quejaba que labura en finanzas porque decía son boludos. Los productores tienen un montón de instrumentos atados a la inflación, atados al dólar oficial. Bueno, fue cuando subió el plazo fijo. Subió la tasa de interés y lo pusieron. A lo que voy es hay instrumentos financieros más elaborados, más complejos que pueden otorgar mayores ganancias. Pero bueno, los productores decidieron ir a lo seguro. ¿Van a hacer lo mismo en diciembre? Esa es la gran pregunta para ver si, porque finalmente lo que decía Cande es cierto de que en diciembre hay una demanda de pesos más grande. El tema es que si a eso se lo complementa con una oferta de pesos más grande que sería el dólar soja y en manos de gente que especula mucho y que tiene gran capacidad de ahorro como son los exportadores. Sí, que no derrama. Lo que está detrás de eso es que no derrama porque si no pagarían a Inaldo, digo, como que esos pesos, bueno, terminan yéndose al resto. El problema justamente es que esa plata no derrama y va a ir sí o sí a un instrumento financiero de valorización. Ese es el problema. Cuando nos llegan los pesos de la Inaldo a nosotros, a ustedes, pagaste la tarjeta de antes. O sea, ni siquiera consumís ahora de nuevo, pagaste consumos viejos. Sí, claro, pagás, por ahí sacaste algo en hora 30, en cuotas sin interés hasta donde duró y todo eso. Sí, en hora 30. Claro, sí, sí, pero en hora 30 no son cuotas sin interés sino que son cuotas fijas. Son cuotas fijas. Entonces uno cancela la tarjeta, se va de vacaciones si puede, compra algo para navidad para la pareja. Consumis. ¿Por qué para la pareja? Para los amigos, para la familia. lo que sea, la familia. Pero los grandes exportadores no, agarran esos pesos o tratan de comprar dólares al paralelo para llevarlo a su casa matriz porque son casi todas empresas extranjeras o valorizan los pesos en el circuito local lo cual nos lleva si querés a la deuda en pesos. Voy a tomar un vasito de coquita antes. Es que la deuda en pesos Yo no doy coquita porque el día lo amerita. Arrancó demasiado temprano el día, necesitamos cafeína. No, antes de eso de la deuda en pesos y de volvernos tan técnicos en términos económicos Para mí es política. Yo creo que bueno, pero vamos a ir a la parte política porque hay un tema de esto del dólar soja en octubre, si hay un dólar navidad de nuevo que estén sonando las alarmas de las reservas que era lo que sonaba en octubre y por eso se hizo ese dólar soja como decir, bueno, ponele que esto se resuelve en diciembre o sea, vamos a darle bueno, está bien, haces el dólar soja y una demanda de pesos como que la piloteas igual estamos a 23 de noviembre y ya están pero ponele que la piloteas ahora, ¿cuál es el plan a seguir después? ¿no? O sea, ¿qué pasa en enero? Que era un poco lo que charlábamos la vez pasada como ¿cuál es? La idea es en enero hacer un plan de estabilización y de repente clavar una devoración parece que no. Parece que la cuestión es llegar a marzo parece que la cuestión es llegar a marzo porque está, bueno, la liquidación más pesada pero eso tiene que ver con el comienzo de la campaña electoral con el discurso de Cristina en el estadio único en el estadio de Maradona en La Plata y con los discursos también de Masa que salió a responder un poco la entrevista que estuvo Guzmán con Fantino no en animales sueltos sino en un streaming rarísimo que yo me enteré que... No, pero hizo una gran campaña Fantino es un faro No, mentira es un faro en términos de que quiso hacer una... Hace unos meses largó esto bardeando la tele como que quiso hacer una campaña felicitaria Pero vos sos el ex ministro de Economía renunciaste en junio ¿Por qué estás en un streaming de algo que todavía no la pego? Probablemente la pegue Fantino qué sé yo ni idea ¿Pero por qué no estás en animales sueltos? O en un programa en la tele que te vea todo el país? Y bueno porque Fantino ¿En dónde están animales sueltos? ¿En dónde se transmite? En América En América Bueno, América es del grupo Vila Manzano Vila Manzano es uno de los grandes auspiciantes de masa es uno de los que le puso mucha guita le pone mucha guita comprueben ahora apenas asumió este gobierno Censurados vamos a estar chiquis Y tienen una petroleria incluso que ahora están vendiendo vaca muerta ¿Vos estás diciendo voy a hacer la de Fantino ¿Vos estás diciendo que tenía cancelado o vetado Canal América? Porque masa le dijo porque a mí me llamó mucha la atención que la entrevista de Guzmán en sentido periodístico digo te estás hablando una entrevista re larga dura como una hora y media donde tenés al ex ministro muy reciente que renunció encima o sea como que se fue mal En el medio de un discurso de Cristina En el medio de un discurso de Cristina después del estadio o sea después de que Cristina hablaba del estadio fue el 17 y él habló del 20 me parece con Fantino no el viernes bueno el 19 o el 18 estoy perdida con los hechos pero habló ahí a los días de Cristina y a pegar la máxima y lo levantaron pero muy poco digo a mí me sorprende eso como lo blindado que estuvo no solo en el sentido de darlo en un streaming que decís bueno alcanzás menos el nivel de alcance de toda la nación porque hay menos gente que ve streaming todavía o otras generaciones y lo levantaron un poco digo como que no es que hubo recortes no te digo en C5N pero en ITN ¿entendés? como ni grupo Indalo o sea no sé raro yo soy muy anti teorías conspirativas muy anti pero me pareció raro en términos periodísticos como che el chabón aceptó una caracterización de lo que fue está contando cosas re internas la picanteó la picanteó como es Guzmán tipo no no es que dijo tal es un pelotudo pero le dijo nene caprichoso a Máximo y que no tiene capacidad de política y que no tiene capacidad de política está ahí porque es el hijo de Cristina tipo dijo no es menor que sea hijo de Cristina no es menor que sea hijo de Cristina y no sé me pareció que lo levantara un poco para la repercusión que podría haber tenido eso es probable o sea puede haber muchas teorías conspirativas yo creo que Massa puede tener tanto poder en los medios no lo sabía y bueno Massa tiene Massa apareció como el salvador de la economía argentina en su momento si Massa lo van a mandar ahora a Catar para el partido con México pero Massa o sea desde que asumió Massa con la asunción de Massa llegaba no sé si el volumen político porque eso había sido quemado antes pero llegaba alguien con más ambición con más fortaleza con más como se les dice con más fierros como les dicen en la rosca a las herramientas la capacidad de lobby de gestión que puede llegar a tener Massa y que bueno eso fue vendido medio que homogéneamente en todos los medios desde C5N hasta TN y todo lo que hay en el medio Massa aparecía como para tratar de calmar un poco una situación que estaba bastante desbordada entonces ahora creo que puede ser una mezcla de todos estos factores creo que por un lado de que lo de Guzmán podías ser una bomba en términos periodísticos podía traer un poco de ruido a la macro a la economía y sobre todo a la deuda en pesos de lo cual vamos a hablar después en términos de estabilidad financiera los dólares paralelos etcétera pero también porque por otro lado también me parece que como que todo el mundo sabía lo que iba a decir Guzmán me parece todo el mundo del micromundo sabía que iba a salir a patalear lo dijo que lo corrieron a él con que a él hacía un ajuste fiscal y que ahora mismo hay un ajuste fiscal y nadie dice nada lo dijo otra gente sin que lo diga pero lo está diciendo él que es el ex o sea hay un valor en que hable el ex ministro de economía argentina y que además diga que no solo no se fue a Argentina sino que tiene ganas de volver al estado o sea que en medio no sé me parece raro también pasa que se fue de una forma tan polémica tan mala reciente y que es como por ejemplo no es comparable pero cuando se fue de un joven estuvo años sin hablar hasta que volvió a hablar el año pasado después de 2019 hasta ahora son cosas más terribles o mantienen la cuestión de la pandemia bueno pero por ejemplo Kulfa se fue volvió a dar una entrevista a la semana si nadie le importó tampoco ¿dónde fue la entrevista que dio? no me acuerdo no me acuerdo pero digo mirá como lo poco que peor claro creo que o sea por un lado la velocidad de la economía de la actualidad argentina es muy fuerte muy alta en donde pasan cosas todo el tiempo y por ahí es inabarcable la cantidad de cosas que están pasando en estos días ahora está el mundial y por ahí todo un poco se calma y todo el foco pasa por ese lado ¿no? pero o sea como vos decías habló Cristina un día después veníamos de un fin de semana donde había hablado máximo en una charla de tres horas donde todos le estaban buscando a ver qué había querido decir en el medio Cristina se llama a hacer un acuerdo nacional la oposición que se pelea todos los días ¿no? es como que hay yo creo que también es como Cristina pidiendo el acuerdo nacional y un parcial al otro día o a los dos días diciendo no bueno porque el problema y hay que pararte a Cristina que es como claro es la principal actriz política para el oficialismo para la oposición digo nadie duda de eso era como una rockstar Cristina está en el estadio único y todos los canales mostrando eso o sea si necesitas hacer una cadena nacional hacer una cadena nacional y vos que te fuiste mal del gobierno te sentás ahí a acomodar clases yo siento que hay una cuestión también muy esa disputa entre técnica y política que es como bueno vos serás muy bueno en términos técnicos pero en términos políticos te faltó timing que es algo que le pasó muchas veces en la gestión pero que no tiene tampoco tiene relaciones con los medios como tiene Masa entonces eso de ahí también no tiene relaciones con medios y no tiene grandes auspiciantes económicos tampoco claro porque por ejemplo la CUNSA reperfiló la deuda en pesos y al otro día de haber seguido del gobierno estaba dando clase dando clase en los medios de comunicación después de haber hecho alguna devaluación no pero yo le traía esto de Guzmán también en relación al acto de Cristina que no tuvo casi condimentos económicos no se trabajó en temas económicos y Cristina revenía con los formadores de precios con el festival de importaciones con un montón de líneas de programa económico de esa disputa hacia adentro del frente de todos de decir bueno ¿para dónde estamos yendo y quiénes son los vivos que se van a quedar con ese crecimiento? y no dijo casi nada en el estadio único en términos económicos de plan entonces como que a mí lo que me llama la atención es que está bien Guzmán todo esto pero mal que para el chabón tiene un plan económico o sea lo voy a decir dijo y entonces hay un plan económico yo estoy para que discutamos el plan económico yo creo que hay una diferencia importante que es que Guzmán es economista ex ministro de economía y Cristina es la líder política de un espacio expresidenta estadista etcétera pero no es economista igual es la que concentra todos los votos o sea la que más concentra votos como individuo yo sin ánimos de defender a Cristina pero creo que si a Guzmán está bien que uno le pida un plan económico después de haber pasado por la gestión etcétera ahora Cristina Kirchner después de haber tenido sus resultados en la gestión que es lo que ella defiende hoy durante los años en los que ella fue presidenta si mostrase el gráfico terrible ¿cómo podrá mostrar ese gráfico? chicos se ve la caída de la participación de los salarios de este gobierno a lo que voy es a que ella no tiene por qué presentar un plan económico o si en caso de que fuera candidata a presidenta presentar un equipo económico etcétera eso está por verse ahora lo que voy es que ella incluso siendo parte de este gobierno y habiendo estado en diversas gestiones creo que ella tiene una responsabilidad de explicar por qué estamos así pero no sé si tiene una responsabilidad de decir el plan económico tiene que ser así hay que arreglar la responsabilidad de quiénes somos nosotros para decirle que tiene una responsabilidad lo que voy es que es de sus asesores en última instancia eso voy sí pero es raro que vos venís teniendo un discurso económico 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 y de repente arranca la campaña de electoral 2023 y casi no mencionas economía y mencionas seguridad y no mencionas economía o sea como que la economía la falta de oportunidades económicas no es un problema de seguridad porque claramente están relacionados o sea sí de hecho hay números de que después de la del discurso de Cristina lo escuchaba creo que Artemio López que es un consultor muy cercano al gobierno y particularmente al quillerismo que hace este tipo de relevamientos y que tiene datos duros que señalaba que durante la década ganada del quillerismo en términos de que bajó la desigualdad aumentó el empleo subió el salario real la inseguridad cayó no me acuerdo bien medidos en qué términos en cantidad de robos etcétera pero que hay una correlación ahí ¿no? obvio hay una correlación creo que el punto acá es está bien Cristina en términos económicos lo que dice es que hay que recuperar el salario real ¿no? hay que equilibrar el reparto de la torta entre capital y trabajo y que la salida es con el salario mercado interno pero también hay un palo ahí al movimiento Evita o a la iba a ser tantos chistes pero bueno voy a abordar un palo a esto de bueno se sale con trabajo con trabajo formal una idea de nuevo también al peronismo siglo XX y al capitalismo al siglo XX porque bueno hay otras complicaciones ¿no? en qué tipo de trabajo se generan porque la tasa de desempleo está muy baja el problema no es el desempleo el problema es de los trabajadores pobres y que es consecuencia en parte del trabajo informal un chivo innecesario perdón del trabajo digo del trabajo informal de la precarización del trabajo ¿no? que es una tendencia la precarización del trabajo digo que es una tendencia que se viene no es solo argentina pero que en argentina se viene profundizando desde hace años y que no es exenta a su gobierno incluso al gobierno de Néstor y al gobierno de Cristina si uno toma los valores del salario real está bien hubo toda una recuperación ella se va con un salario real más alto de la región en términos medidos en dólares pero la precarización laboral la informalidad laboral etcétera todas esas variables sobre todo la precarización laboral fue en crecimiento durante su gobierno no es que hubo una política activa o algún tipo de política para contrarrestar esa tendencia sino que fue lo contrario se profundizó a una velocidad menor de lo que fue después el macrismo y sobre todo estos últimos años en donde es tremendo la velocidad de la precarización del trabajo creció mucho pero que no es algo en este punto también no es un sector en el cual el kirchnerismo particularmente o Cristina Kirchner tenga una política para contrarrestar más que decir bueno hay que subir el trabajo formal pero mi duda es la del plan porque ¿qué pasa? para mí el problema del frente de todos es que no había unidad en el plan económico que también es lo que dice Guzmán como no no se trata de hacer solo frentes electorales sino frentes en términos de programa ¿no? un poco va por ese lado y yo no digo que el plan de Guzmán sea la superación porque tampoco digo el chabón gestionó gestionó dos años y medio y explotaron un montón de cosas porque también humildad en el sentido de bueno hay cosas que no te dejan hacer y es la política económica papu o sea como que obviamente que hay cosas que no te van a dejar hacer pero sí la necesidad o por lo menos no sé si o sea de las de las discusiones que se están teniendo en la calle en esta cosa de que fin de mes es el 15 de cada mes tipo ya no es fin de mes desde el 20 sino que cada vez es antes bueno de de qué es lo que se propone porque más allá de esta campaña que a mí me sorprende lo parecía a la campaña de Lula de esta idea Lula tampoco mencionó nunca a a Vilma a Vilma a Vilma 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 sigue siendo funcionario no a Vilma Ibarra sí pero Vilma Ibarra sí sigue siendo funcionario bueno en esto de la fuerza de la esperanza y tal que también me hacía acordar a Ciori 2015 con fe con esperanza con deporte no pero me parece que fue también su campaña de 2011 me parece puede ser pero la de Lula era fuerza sí 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 y hasta la gráfica es muy parecida la gráfica era muy parecida vi una foto ahí circulando en redes no en esta idea de bueno despegarse completamente de este gobierno y yo no puedo entender en términos políticos eso pero entonces cuál es la esperación de esto como de una vos te querés despegar de esto porque decís que nunca fuiste parte de la gestión porque no te dejaron gestionar porque pusiste un candidato que al final no respondió a tus intereses porque las advertencias que dieron de bueno la cámpora votando en contra del acuerdo con el fondo o avisando que se iban a quedar la ganancia de unos cuatro vivos y bla 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 bueno por ahí que te querés despegar de este gobierno bueno y entonces ¿qué? o sea te vas a despegar despegate con algo interesante porque ahí es como bueno entonces ¿qué? y Massa ¿qué está haciendo ahora? porque hay cuatro meses que son los que está Massa en el poder que son de ajuste fiscal o sea de ajuste fiscal y no ajuste fiscal porque se están recaudando más impuestos ajuste fiscal porque las prestaciones sociales están creciendo por debajo de la inflación entonces el Estado recauda más de lo que termina gastando a costa de que la gente está peor o sea los que cobran a marcha están peor los que tienen prestaciones están peor y tienen esa unidad piquetera en la calle porque no les alcanza con lo que tienen y no solo unidad piquetera todos y todas en esa caída de los pesos en esa redistribución que hay a partir de la cancha abierta que presenta la inflación entonces a mí eso es lo que no me queda claro y me obsesiona un poco como cuál es el plan económico y me siento Maxi Montenegro viste pidiendo un plan económico pero discutamos algunas cosas porque si no es chocarse todo el tiempo contra la misma pared bueno sí yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decís pero creo que de ahí se desprenden un montón de cosas en primer lugar que yo creo que no hay porque bueno la situación es muy distinta a la asunción de Cristina en 2007 y también de 2011 pero creo que previo a esto podemos charlar algo para llegar a eso que tiene que ver con que es probable que si esto sigue así de que no se plantee una alternativa económica por más que pase algo un milagro o no o se rompa juntos por el cambio lo que sea y Cristina Kirchner sea elegida en 2023 bueno hasta ese punto ¿qué van a hacer en términos económicos? porque bueno la esperanza ya ganó en 2019 le ganó a Macri vamos a llenar de vuelta la heladera bueno nada de eso pasó entonces ¿se puede repetir esto? ahora con eso retomo de que volviendo a la discusión esta de Guzmán de que había una coalición en donde habían por lo menos dos o tres posiciones distintas sobre qué política económica llevar adelante cómo desarrollar la negociación con el FMI que era el eje del problema que presentaba Guzmán pero creo que hay todo un sector del gobierno particularmente de quillerismo que presenta el problema como fundacional en términos de el mismo día que se ganó las PASO aparece ahí el problema de qué hacer al otro día de haber ganado por tanta diferencia y con todo lo que fue el día después de las PASO ese lunes que llevó a que el dólar salte como en ese momento eran 20 pesos no le vas a pegar al verlo ahora está mal no 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 yo solamente voy a citar a Corvola Roque que habló que habló con Pagni que cristalizó un poco esto porque era algo como que se venía charlando en columna de opinión pero no había no creo que Máximo lo dijo con Rebord de alguna forma pero que es como que desde el día cero no hubo esto de vuelta que se reflota ahora esta mesa para tomar las decisiones sino que Alberto fue y le puso un techo al dólar al otro día o a los dos días de haber fue la transición la cruz a GIS claro que aquí estando se se tira encima entonces lo que lo que pasó fue que el dólar saltó a 60 pesos de 39 38 a 60 lo cual es un salto muy importante las acciones cayó un 50% en un día si fue cuando Macri salió todo enojado Macri salió la culpa fue de ustedes porque ustedes son muy boludos ay no que responsabilidad ustedes son muy negros por favor que responsabilidad fue terrible no el meme era ese no fue terrible el dólar sube porque ustedes son muy negros hablando de nene caprichoso claro y ahí hay que mirar eso cuando vemos porque perdió la escaloneta hoy estaba Macri en la tribuna rodeado de árabes no hay que dejarlo ir el sábado porque los compañeros que están en Catar hagan un piquete los mejores métodos de Argentina que se traduzcan allá entonces el punto es que sale al otro día el martes después de esa conferencia de prensa de Macri diciendo que la culpa era de la gente por haber votado mal de que salte el dólar en la radio con Willy Coban y y y Longobardi que son la derecha más derechosa del país a decir que el dólar a 60 estaba bien entonces eso medio que trajo calma al mercado ¿cuál es el problema de eso? sí puso un techo porque era como bueno ya está demasiado alineó expectativas claro en términos económicos ¿quién le habrá pedido eso? a Gis que active esa transición para alinear expectativas yo creo que los mismos empresarios que hoy defienden a Massa por ejemplo pero vos decís o sea como a mí lo que me hace ruido de criticar eso es como las consecuencias las pagamos nosotros las consecuencias porque si hay un desborde acá estamos estoy hablando de forma muy cínica claro o sea había una crisis que parecía ¿no? porque era como todo todo escalaba muy rápido después de las PASO de 2019 y si había una crisis y estallaba todo ¿quiénes la iban a pagar? estaba estallando todo en realidad venía estallando todo y ¿quiénes venían pagando los costos? desde 2018 venía estallando todo o sea había días en donde el dólar subía a 5 pesos Caputo rifaba 5 mil millones de dólares en el banco central dos programas o sea uno no alcanzó era como no este es el programa más grande en términos históricos pero no alcanza porque ya se fueron todos los dólares así que dame más plata y Caputo agarraba esos billetes y los subastaba en el mercado el Messi de las finanzas entonces o sea veníamos de muchas choque 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 que más o menos se estabilizó antes de las elecciones porque había encuestas truchas que decían que Macri iba a pelear hasta el final ¿cómo se la comieron esa curva tremenda? ilusionó Cohen sigue hablando como si fuera el gurú de la economía Caputo sigue siendo el Messi de la final pero Caputo no hizo las encuestas nadie que sacó el sobrenombre hubo gente que perdió millones de dólares por las encuestas del Ipsys en 2019 pero se habrá cambió el nombre de la consultora ojo tiene el sombrero y lo echaron entonces el punto es si en ese momento Alberto se cortó solo el punto es ese Alberto se cortó solo a decir que el dólar en el 60 estaba bien cuando había que matarlo a Macri en términos de vuelta muy cínicos en términos de que suba el dólar y que Macri pague las consecuencias de haber llevado a esta irresponsabilidad de no ponerle un techo al dólar él como presidente y su equipo económico bueno la cuestión era en esta debate debate muy de rosca política muy de micromundo de que debería haberse llevado hasta las últimas consecuencias eso por lo menos no hacer nada o sea no es responsabilidad del próximo gobierno digo este es un punto de vista no es responsabilidad de Alberto Fernández su equipo potencial equipo económico etcétera poner un techo al dólar es el que está gobernando es otra persona y otro grupo económico que bueno le echa la culpa a la gente ahí ya Cristina le había designado a Alberto la candidata o sea ya era Alberto quien iba a ser el futuro presidente y claramente designar a Alberto era asignar a alguien que iba a hacer una transición ordenada o sea justamente por algo Cristina no se presenta como presidenta porque si Cristina se hubiese presentado como presidenta uno dice bueno no va a estar gestionando con Macri no va a estar ni cuando le den el bastón está clarísimo eso ahora si vos pones Alberto Fernández también es porque respondiste a una demanda que te exigía tener un representante que no seas vos porque en algún punto Cristina se corre con gran humildad en algún punto de decir bueno yo cedo o sea tengo todo mi capital electoral pero lo cedo ante este tipo que ha hecho muchas gestiones y que ha tratado un montón pero que estaba a la derecha o sea que venía criticando a Cristina ¿cuántos años criticó a Alberto a Cristina? un montón de años bueno y era justamente una persona que iba a hacer una transición ordenada ese perfil más socialdemócrata algunos dirán radical algunos dirán alfoncinista no sé si es una transición pero si es un gobierno más de centro más de centro y bueno y eso involucra hacer una transición con el anterior puede ser ese es el debate que hay que hubo y que creo que siga habiendo que siga abierto por eso Máximo lo dice en una entrevista si está lo que pone el problema ahí y está lo que pone el problema en haber designado a Alberto Fernández como un candidato bueno Máximo lo pone dice yo estaba en contra de ponerlo a Alberto si vos estabas en contra de muchas cosas también vos estabas en contra del FBI y bueno pero el punto creo que ahí creo que este problema de que lo que ellos le achacan es que Alberto agarró y llamó a la radio como hizo durante todo 2020 para decirle a Alan que el dolor de la 60 estaba bien hay que sacarle el teléfono sin consultar con una teoría mesa política que nunca se armó con Cristina por lo menos o con Máximo con el que sea alquilerismo ellos dicen que nunca se les consultó no se abrió esa mesa no se abrió un ámbito colegiado de toma de decisiones que ellos creen que estaba implícito en este contrato claro que para todos estaba implícito porque bueno parece que nadie habla entonces bueno eso se fue replicando no solo en la transición sino que después con los del acuerdo con el FMI después con no sé la posibilidad o no de un desdoblamiento cambiario que fue algo que dijo bueno eso como que él se enteró que votaban en contra económicas claro y de este tipo de política económica Vicentín por ejemplo que también parece que fue algo unilateral de Alberto entonces todas estas cuestiones que llevan a parecen boludeces de alguien que no levante el teléfono pero que repercute en lo diario no sí y que habla también de la forma de gestión o sea como que sí de una coalición más electoral que una coalición de gobierno de decir bueno vamos a tener una mesa donde laburemos todos juntos claro ponele que salió mal porque las cosas digo pueden estar mal en términos racionales de lo que debería haber pasado pero es muy fácil hablar con el diario el lunes y a veces las cosas salen mal también o sea salió mal salió mal sí salió mal bueno sí sí o sea yo entiendo esa postura salió mal ok queremos 2023 2023 ahora qué es lo que propones porque si no de nuevo va a volver a salir mal o sea tampoco fue que salió Cristina a decir Cristina 2023 a mí tampoco me quedó claro yo un poco esperaba eso admito me comí esa curva de decir bueno listo empieza la campaña electoral empieza Argentina Great Again empieza Cristina 2023 sí me la recomí y no no sucedió eso fue un discurso de Cristina donde arranca con seguridad viendo gendarmería en los barrios yo dije porque la gente lo pide es una Cristina más de centro entonces como que no y ahí es re interesante porque yo pensaba como bueno se tira al centro como pasó con Alberto Fernández porque electoralmente necesita como ese público digamos como una viveza política o una visión política y después Genud lo que dice que a mí me voló la cabeza por eso lo traigo es esta idea de en realidad se está preparando para una transición ¿no? por eso pensaba lo de las transiciones como en algún punto si ellos critican tanto la transición Lacunza Gis o Alberto Macri se están preparando ahora ellos para tener una transición más acomodada a no tengas un poder judicial que me rompa tanto las pelotas puede ser ahí hay un montón de especulaciones 100% ¿por qué? o sea tiene que ver con que pero a mí me voló la cabeza por solo Genud lo leo o sea como que todo el resto está en la misma de bueno Cristina, Cristina, Cristina se prepara para ganar porque ¿quién se prepara para perder? que medio que igual que todo el mundo lo decía esto de que había un sector de quillerismo que ya daba la elección del año que viene como perdida después de la elección de 2011 de la de medio término no había muchas analistas políticos que decían bueno ya hay un sector de quillerismo Cristina incluso decían que Cristina pensaba que ella estaba por perdida de la elección entonces se iban a refugiar en la provincia de Buenos Aires algo que se dijo muchas veces entonces que es casi un tercio de la población que es mucho más grande como 10 veces Catar entonces el punto es Catar es la mitad de Tucumán despacio o sea pero el punto creo que es porque el acto de Cristina tenía toda la escenografía de un acto electoral parecía el logo la escenografía ella apareciendo como rockstar las primeras líneas de los asientos con funcionarios con potenciales funcionarios y un gran acuerdo con eso no lo dijimos pero estaban todos o sea estaba Julián Domínguez que lo mataron volvió estaba el movimiento Evita si Evita los viera estaba quien más Julián Domínguez es en la derecha del peronismo sí es el representante del campo pero digo no para guardiarlos sino en mostrar la unidad peronista Cato Podis que era el varón de que ella ordena ella ordena o sea fracasó el albertismo nunca se llegó a constituir fracasó el intento de Mansur de ordenar a los gobernadores yo no entiendo renunció no renunció no renunció solita el sueldo ya está y bueno todos estos intentos de tratar de armar otro tipo de peronismo en oposición alquilerismo no prosperaron entonces de vuelta como pasó en el 2019 o 2018 la centralidad la tiene Cristina y Cristina puede hacer lo que quiera en este punto con el peronismo lo que ella crea que puede hacer lo mejor entonces bueno ahí se abren todas estas especulaciones si se va a refugiar en la provincia de Buenos Aires si va a ser ella la candidata si va a delegar a otra persona si va a ser candidata a senadora es decir hay una cantidad de especulaciones pero creo que tampoco hay nada cerrado en términos de que en el medio pueden pasar muchas cosas primero ella sigue siendo la vicepresidenta y tiene una responsabilidad con este gobierno porque ella puso al presidente toda la cantidad de votos nos puso ellos pero en el medio salga bien claro pero bien o mal todo este plan de ajuste de masa que nosotros lo venimos criticando desde que arrancó desde que arrancó esto puede salir bien o puede salir mal en términos de que puede llegar a estabilizar un poquito la inflación para el año que viene etcétera y para bien o para mal Cristina no puede jugarse las cartas a un año de la elección en términos de decir bueno ya está perdimos voy a refugiar en la provincia de Buenos Aires va a ser algo lo mismo que la candidatura de masa dos o tres meses en marzo o abril si más o menos está todo estable por ahí se lanza por ahí no está por verse la idea de llegar a abril con una inflación que empiece con tres la actualidad económica financiera política argentina es tan variable que no sabemos que puede llegar a pasar de acá a fin de año estamos hablando de si el gobierno llega con reservas para diciembre estamos hablando de si llega la próxima cosecha claro entonces creo que puede variar mucho y aventuras que Cristina puede que puede llegar a hacer para las elecciones del año que viene cuando en el medio está el verano y con todos estos problemas económicos y financieros bueno pero volvemos un poco a bueno cuál es el plan qué es lo que se va a hacer no solo por el dólar de navidad para y también qué va a pasar con los movimientos sociales y los trabajadores porque lo de suma fija parece algo medio perdido pero también Cristina antes del acto dio una suma fija a todos los trabajadores del senado no me acuerdo si del senado o de todo el congreso no lo hizo con masa bueno eso fue una señal en términos económicos y siempre lo hizo para condicionar a Guzmán le hacía lo mismo cuando Guzmán anunciaba paritarias por ejemplo con la inflación proyectada del 29 ella firmó una paritaria del 35 y salió a bancar a Moyano también con la paritaria de camioneros y también había una línea de bancar al Sunda en su reclamo entonces como bueno chiquis o sea su forma de jugar sin hacer tanto ruido sin hacer tanto ruido como por debajo meter presión por debajo pero yo creo que a ver está el punto este de cuál es el plan económico etcétera pero creo que está de vuelta íntimamente ligado a lo que pasa con más ahora porque ella además de decir que hay que recuperar el salario etcétera que no fue su discurso más económico del año tuvo otros donde abundó mucho más con el monetarismo toda una cantidad de problemas pero lo que sí dijo fue que y creo que lo dijo después en su reunión con Kicillof y todos los ministeriables que el trabajo que estaba haciendo Massa estaba muy bien ¿no? que es una crítica también que hace Guzmán que el trabajo que viene que Massa está trabajando mucho que Massa heredó una bomba muy importante de Guzmán Máximo también lo dijo que Massa está resolviendo los problemas que nos dejó Guzmán entonces no hay o sea si uno está a favor o respalda el trabajo que está haciendo Massa ese es su plan económico por lo menos de acá en el corto plazo en términos de hay que ver qué pasa también con lo del salario mínimo vital y móvil están las tres centrales sindicales las dos CTA CGT para mí también se puede jugar un poco por ahí sí la firma la sigue teniendo Kelly Olmos la ministra de trabajo que la puso Alberto yo siempre tengo esperanza de Gonzalo esto es la realidad el punto es que nosotros o sea a medida en que uno tiene esperanza de que pueda llegar a cambiar algo en el corto plazo creo que no hay que perder la esperanza con fe con esperanza con deporte no 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 creo que está todo todo abierto en estos términos o sea yo lo que trato de apuntar es que sobre la base que esto es tan cambiante todas las posibilidades están abiertas incluso tampoco es que depende 100% de la decisión que pueda llegar a tomar Cristina porque qué sé yo hay que ver si Juntos por el Cambio llega Junto el año que viene hay encuestas no el único también o sea nosotros por ahí nos enfocamos más en esto porque es el oficialismo porque también no sé o sea como que también Juntos por el Cambio es un desastre y el único personaje que puede englobar todo sigue siendo Macri o sea no aparece alguien super como alguien que le robe ese trono porque de vuelta Patricia Burgess y Larreta peleándose entre sí y también interesante el acto de Cristina el guiño al radicalismo a esta idea de la lucha democrática antidemocrática que también es algo que levanta mucho de Brasil y bueno también porque tuvo un intento de magnicidio no es menor en la subjetividad y en los hechos de lo que está pasando en Argentina pero nos estamos cada vez en tiempo y no vas a llegar a decirlo de la deuda en pesos si vos tenías muchas ganas de hablar de la deuda en pesos yo creo que hacía esta transición pero antes de eso para mí lo que quiero decir también sobre el discurso de Cristina tiene que ver con que no solo con el discurso sino con la situación que estamos viviendo en donde sobre todo con lo que charlábamos recién de que el quillerismo que se supone que es el sector ultra de la coalición de gobierno igual ya hay tantas descripciones que uno de Corea me tocó que es como el ultra el super me parece en categoría de toallita pero si uno trata de ubicar geográficamente a la coalición quienes están más a la izquierda dentro de la coalición de gobierno es el quillerismo con máximo la cámpora etcétera la cámpora quienes organizaron el acto era un acto de la cámpora claro y ellos lo que dicen es que hay que recuperar el salario real etcétera que el sueldo le gana la inflación etcétera que no es lo que está pasando ahora pero si uno respalda a el ministro que está desarrollando este plan de ajuste que es finalmente lo que determina si el salario le va a ganar a la inflación o no o por los ingresos por ejemplo el ministro de economía es el que tiene la llave para decidir si van a haber aumentos del salario mínimo vital y móvil de las asignaciones familiares de las jubilaciones por encima de la inflación o no y lo que está pasando es que suben por debajo de la inflación por lo tanto si tu perspectiva es que el salario real se recupere este no es el camino un dato nada más 55 lucas hoy salario mínimo vital y móvil y sería 70 mil si volviéramos a diciembre de 2019 o sea principio de este gobierno no estamos comparando con macrismo sino principio de este gobierno tendría que valer 70 lucas para tener el mismo valor real o sea hechos y los que cobran un plan social los planeros ¿no? los que cobran no lo digo de forma no se entendió la ironía no digo que tanto se le pone el foco en los planeros los que cobran el plan potenciado trabajo que encima laburan terminan cobrando la mitad de un salario mínimo vital y móvil lo cual no llega ni siquiera a 30 lucas lo cual es sintomático por eso hay tantas movilizaciones y lucha para que eso suba y también hay un montón de fábricas que a mí también me sorprende de cómo los medios están blindando la situación que es que hay un montón de fábricas que están con suspensiones con despidos que también por las trabas de las importaciones están reduciendo digamos la producción ya se ve esa caída en el consumo como que hay datos que ya te muestran como ese freno en el aparato productivo y un montón de conflictos gremiales que me sorprende que no salga ni antena como para pegar es raro es raro hay como un consenso el consenso del ajuste el consenso del FMI chicos qué onda pero vamos a la deuda si no va a quedar para otra semana pero para mí creo que acá el punto es lo que decía Cristina de que tenemos condicionamientos terribles y que lo remarcó dos o tres veces de los condicionamientos que son reales de la deuda con el FMI la deuda de los privados la situación en la que está la economía argentina es muy delicada y condiciona mucho sobre todo el endeudamiento en dólares de que ese punto de hacer foco todo el tiempo en los condicionamientos es lo que lleva que se corra todo el tiempo el arco hacia cada vez más a la derecha entonces el arco de lo posible es cada vez más chico entonces lleva es algo que están viviendo también los progresismos de Latinoamérica como que mundialmente salimos de la pandemia más condicionados y no solo Argentina por la herencia de Macri sino también en la región por endeudamientos por un dólar más fortalecido digamos con un montón de trabas que hacen que el horizonte esté más cercano como bueno se puede hacer menos si el punto es que que hace uno o que tipo de iniciativa tiene para tratar de correr eso porque en teoría el quillerismo no es la representación del campo popular de que viene a cambiar las cosas viene a cambiar la situación sino pasa lo que dice García Linera que tiene razón que es que esta nueva ola de los populismos como lo llama en términos positivos populismo para él son administrativos vienen a administrar lo que hay lo que heredaron de las administraciones de derecha que en general es más deuda y con este arco corrido hacia la derecha en donde nadie tiene una iniciativa que trate de romper con todo este consenso del ajuste del FMI que es particular para Argentina pero en general no para la región también lo dice el de España el de Podemos que se me fue el nombre Pablo Iglesias Pablo Iglesias que es como esta sí bueno él lo dice de adentro como con esta idea de bueno hay que ser parte pero no tomar esas agendas y no se puede hacer nada finalmente entonces si uno al final qué esperanza uno le puede dar a la gente si no se puede hacer nada ese es mi punto si uno dice vamos a recuperar el salario real porque con la esperanza la esperanza de que si al mismo tiempo tenés unos condicionamientos terribles que son reales pero en lugar de tratar de presentar un plan alternativo de todos estos años que por lo menos que parecería que el quillorismo o por lo menos en este último tiempo se despegó un poco de la gestión y lo está dejando gestionar a masa bueno en el medio estarán armando un plan alternativo para darle esperanza que se recupere el salario real yo ya dije todo lo que pensaba del plan pero también hay una expectativa de la esperanza de si es Cristina efectivamente la candidata 2023 la esperanza es Cristina 2023 claro obvio la esperanza es volver a tener la presidenta que te dio el salario más alto en dólares de la región esa es la esperanza que ya lo hizo y además lo dijo como nosotros ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer y te mando un gráfico donde se ve lo mal que le fue a este gobierno no en eso tiene un punto pero y dijo como también porque dijo litio vaca muerta o sea como dijo acá se viene una caja y esta caja no va a permitir volver a ese tipo de políticas no sé si esa caja va a estar en agosto de 2023 bueno hay el punto es que de fondo para en teoría para financiar una recuperación del salario real o por ejemplo lo que fue la política de la asignación universal por hijo que en ese momento era mucho más relevante que ahora porque está totalmente licuada por todo esto que decía Kanda hace un rato que sube por encima por debajo de la inflación bueno para hacer ese tipo de políticas redistributivas de quillerismo de los progresivos en América Latina se necesitan dólares para financiarlo ¿no? es kulfista entonces claro el punto es ¿no hay quillerismo sin reservas? claro el punto es ¿cómo conseguir esas reservas? ¿regalando el litio a las empresas de afuera como hace el kulfismo? pero es así porque si uno si uno escucha los relatos de todo el mundo dice hay litio esta vaca muerta y el gas y la minería y el campo ¿no? todo el mundo dice hay dólares de acá a futuro hay dólares el tema es qué hace uno con eso ¿no? si los podés dejar en la argentina o no claro y o tratar de asociar empresas del estado con eso tratar de hacer algún tipo de control de que quede una cantidad que pasa con el banco central ¿qué es esa pelea que perdimos de que el litio bueno vengan sáquenlo de la batería en Francia no ese es el punto ¿dónde está el peronismo del siglo XX te pido ni siquiera ni siquiera como te estoy diciendo un horizonte pero producí la batería acá creo que de alguna forma Cristina lo rescata cuando por ejemplo entre esos puntos mete a la hidrovía algo que el kulfismo y el guzmanismo lo ningunean porque dice es un río no sé si lo ningunean lo ningunean no los he escuchado sobre el tema eso es cierto pero no sé si lo ningunean bueno si yo no quiero nombrar nada entonces ahora se ven los brindis de fin de año encima hay que ver a estas personas saludables no pero igual es un debate porque el punto es hasta qué punto claro hasta qué punto uno puede llegar yo creo que en este punto digo que si los condicionamientos son tan grandes y acá creo que se juntan estos problemas hasta qué punto uno puede enfrentar esos condicionamientos o Cristina digo en este caso como persona que aglutina a todos estos espacios para tratar de tener independencia en estos puntos en el litio etcétera porque uno teniendo un acuerdo con el FMI y tan endeudado con los privados bueno no es que uno que los negocios que uno haga con el litio con la minería con vaca muerta están por fuera de ese totalmente ahora no crees que es mucho mejor el escenario en términos de intereses nacionales y populares que esté Cristina en el gobierno o sea que sea Cristina la que dé esa disputa contra el fondo contra no sé o sea en relación al litio la hidrovía o sea contra los exportadores yo prefiero que esté Cristina si tiene ganas de darla las actrices que tienen o sea los actores y actrices que hay en la política argentina digo bueno es Cristina si tiene ganas de darla ella estuvo tuvo dos mandatos y Néstor tuvo uno ya lo sé no 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 pero en la hidrovía ella le firmó ellos le firmaron la concesión de la hidrovía que se volvió no no digo que Cristina sea revolucionaria socialista claramente no 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 pero por lo menos discutir esto o sea por ejemplo tampoco cambiaron la ley de minería de menemismo que es entrevista 100% si si ya lo sé estoy diciendo términos relativos estoy diciendo términos absolutos pero en términos relativos Macri que va a ser no no lógico por eso volviendo a lo anterior el punto del mal menor nos lleva siempre a correr el arco hacia la derecha y a que todos aceptemos el ajuste porque no hay otra y el consenso macroeconómico de que Lula por ejemplo tiene que poner un neoliberal en economía un neoliberal en el Banco Central Castillo que venía siendo la ultra izquierda el comunista de Perú mantiene al Banco Central al presidente del Banco Central pone un ministro de economía de la derecha Boric también no puede tocar nada del consenso macroeconómico bueno Boric le votaron el rechazo el que más o menos trata de romper esto o parecería tampoco es que soy un experto es Petro hay que ver pero digo que el punto es que Petro parece que va a firmar algo en contra de si vi algo viento y nada más no puedo decir nada más pero creo que estos son los debates que se ven que son de hoy que hoy se están realizando que tiene que ver con el debate del programa económico de que es lo que van a hacer lógico yo si vos me preguntás volviendo a lo anterior acá voy a ser un poco polémico pero como si no lo hubiese sido el punto de vista vos decís bueno ¿quién preferís que haga esta transición de los recursos naturales por ejemplo? y qué sé yo es un debate si uno hace por ejemplo cómo explota Vaca Muerta si uno agarra y tiene toda la exploración que hizo YPF en Vaca Muerta que es lo más costoso probar a ver dónde hay petróleo en estas formaciones tan difíciles de saber si hay petróleo o no y luego de trabajar YPF hizo todo ese trabajo y ahora le da la concesión a todas las empresas privadas para que trabajen ellos YPF también lo hace pero digo hay muchas regiones sectores de Neuquenes no le da la capacidad tampoco para hacer todo no pero en lugar de hacer una asociación con esas empresas y explotar de forma conjunta como el acuerdo que había firmado Kicillof con Chevron era un joint venture no me sale un acuerdo conjunto de una unión de dos empresas pero lo que voy es que lo positivo que debería hacer eso debería digo que tendría que ser un esquema más a lo china en términos de hacer una asociación entre YPF que es la empresa estatal o por lo menos de mayoría estatal que muchas veces hoy se maneja como una empresa privada pero que se podría manejar un poco más como una empresa estatal no que se pueda asociar con empresas de afuera que son las que tienen el know-how YPF viene estando vaciada hace mucho tiempo el know-how digo como decías vos esto requiere de capacidad técnica y de mucha inversión sobre todo el Shailen se quita mucha inversión total entonces si le vamos a dar para que ellos se lleven los recursos o por lo menos una parte de eso del petróleo había un estudio que salió hace poco de la relación entre el aumento de sismos en la región y el fracking como que también nos olvidamos del fracking como si vaca muerta no tuviese ningún costo para la región es como si explotaba explotar Neuquén no importa yo lo que digo es que si se va a hacer eso si ya hay un consenso para que se haga eso ya hay un consenso para que se explote vaca muerta hay un consenso para que se explote Neuquén entonces está bien que quede una parte de eso acá tiene que ver también con la asociación de las empresas nacionales como se quería crear una empresa de litio etcétera que YPF funcione también en vaca muerta para que haya un traslado de tecnología para que en algún momento más allá de la urgencia para salir de la urgencia bueno estás endeudado hasta arriba necesitas pagar eso bueno sí pero que nos quede la transferencia tecnológica algo siempre algo hay que darle a estas empresas no es que vos le vas a decir a Chevron a la empresa que sea vení a explotar vaca muerta y no te llevas nada esto la real política o la real económica en este caso sería así ahora el punto es que nos das a cambio además de no sé la cantidad de impuestos que incluso hay muchas exenciones bueno dale YPF dejale YPF el know how que es como China se desarrolló a partir de hacer asociaciones con empresas yankees y europeas en donde le dejaban el know how para hacer tecnología inteligencia artificial etcétera mucha de esa parte incluso se la robó roguemos el átamo eso es lo que nos acusan sí sí que nadie esperaba porque China era el productor 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 hasta que claro por las transferencias tecnológicas de repente empezó a ser competidor estamos hablando de cuestiones económicas si no sí solo económicas no de trabajar 996 ¿no? de 9 a 9 de seguida yo me pongo a llorar cuando veo el modelo de derechos laborales y de derechos individuales claro pero en ese punto creo que es interesante el modelo chino en ese punto de la transferencia de tecnología de hacer asociaciones por ese lado que es muy polémico hay que ver muy habría que pensar en decimos cosas 2023 si queremos hacer entrevistas con especialistas tipo vamos a hacer un segmento y traemos a un chinólogo y le preguntamos y le preguntamos cosas me interesa bueno vemos vamos a cortar hoy porque ya llegamos a la hora y no deje que González sobre la 2 en peces así que eso va a quedar para el capítulo que viene como la ley de humedales y cualquier otro tema que quieran decir que lo pueden dejar en los comentarios yo estuve viendo los comentarios la gente nos quiere un montón así que yo estoy muy agradecida muy agradecida no sé qué capítulo es este el 8 vamos a empezar a poner los números no me parece que es 7 me estoy olvidando estamos muy bien estamos muy bien nos vamos a ver la semana que viene nos vemos la semana que viene y déjenos acá en esos comentarios si quieren que hablemos de la 2 en pesos o parece un chino yo sé que es un chino pero pega hasta en el rendimiento que te da Mercado Pago cuando vos pones la plata te pega hasta ahí así que es algo importante para los costeanos también chao chicas hasta la semana que viene